Baila morena, baila morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Oh, 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 oh Boricua, morena, dominicano, colombiano, boricua, morena, dominicano, colombiano Báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena contigo, morena, pa' santo domingo es que me voy yo Ven, baila, baila morena, baila morena, perreo pa' los nene, perreo pa' las nena Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Dile que te conocí bailando y cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Y cuéntale que no lo quieres ser Cuéntale que te conocí bailando y cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Baila morena, vamos a ver gote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Baila morena, aquí nos vemos, vemos Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que te lo goces, pa' que te lo rotes Dile que bailando te conocí Pa' que te lo rotes, pa' que te lo rotes Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale que beso mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Ay, tú sabes quién es Dile que lo rotes, pa' que te lo rotes Ay, you got what I want in Sony Ay, I think about it every day Baby looking like Hana Kazanah on a play Ay, like Matai, like Kulfi Ras Malai, pista bharfi Serdiyaan viche, garmi lagdi Jad vi duho mere rahan viche ho chaldi Ya, lape viche mere kolo langdi Throw it back and ba-ba-bubble up in front of me Everybody tryna figure out your recipe I'm just tryna get a piece Baby I know that you wanna get crazy, crazy Shorty, take it slow, then chitti, chitti Burn a jacobini Jalebi, baby Baby, baby, baby Ay, baby let me see it Jalebi, baby I just wanna eat it Jalebi, baby Baby let me see it Jalebi, baby Know I really need it Jalebi, baby Baby let me see it Jalebi, baby I just wanna eat it Jalebi, baby I know the things, the things that you like Oh, baby Baby let me see it Yeah, ay Tell me how you feel Looking like a movie star Doing it for reals Looking like a snack Looking like a whole meal Gucci and Chanel With your red bottom heels Ice drip Like pani Burn a jatum gheri rani Shadi bad Shima divani Mastani Light it up I'm livin' everyday like it's Diwali Young Tasha, young Shah Rukh I'm at every party And you got what I want in Sony Yeah Pretty gun la kare ke tu na jai chad de ke Raba to me manga te ra piyada Yeah, girl You know what I'ma say Ay Baby let me see it Jalebi, baby I just wanna eat it Jalebi, baby Baby let me see it Chalebi, baby , no I really need it Chalebi , oh, baby let me see it Jalebi, baby I just wanna eat it Mm ah 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 Jylebi, I know all that things are Things that you like Baby let me see it July, baby 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 I just wanna eat it Cholipi, baby Baby, let me see it Cholipi, baby Know I really need it Cholipi Oh, baby, let me see it Cholipi, baby I just wanna eat it Cholipi, baby Baby, let me see it Cholipi, baby Tell me, friend, endorse me I love the girl Love the woman 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 Locals all the way Love all the girls in the world I love so Trina, Katrina, Trina Tina, Amina, Adina Selena, Marlina Valentina, Christina All the girls in the world I love Andrea, Maria Leah, Shakira Ciara, Tamara, Sarah Cara, Tanisha, Alicia Tamika, Tanisha I love all the girls And that's why we Bad love the woman 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 Bad I love the girl Love the woman Bad love the woman Bad love the woman Bad love the woman Bad love the woman ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!